Fue detenido Anthony de 28 años de edad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto fue al interior de la CAPU, un elemento del grupo Canino cambió su actitud frente a una mochila perteneciente a Anthony, por lo que los uniformados procedieron a una revisión en la que encontraron más de un kilo de hierba seca, aparentemente marihuana, fue puesto ya a disposición de la Fiscalía General del Estado.